Sí, sí, es importante, creo que estaba esperando esta oportunidad hace mucho y no voy a dejar aprovecharla. A ver, para comenzar, ¿de qué juega, cómo se desempeña dentro del terreno de juego y qué es lo que espera en esta situación? Soy delantero centro, me gusta moverme mucho por dentro del área y ubicarme bien para marcar muchos goles. ¿Cuántos años tiene? 20 años. ¿De experiencia? Sí, sí, he tenido como 3 años ya en primera edición. ¿De qué equipo proviene? El último fue Oriente Petrolero. ¿En qué equipo se formó? En Blooming. Ahora, las expectativas son grandes, ¿qué se imagina? Sí, sí, las expectativas son muy grandes, tratar de subir y aportar al equipo para subir a Aurora a primera edición. ¿Cuánto mide? 1.80 y peso 79 kilos. ¿Es el peso ideal, la estatura ideal? Sí, sí, es ideal, en base al tamaño.